noticias de venezuela gustavo petro invitó al presidente de los eeuu joe biden para que dialogue con nicolás maduro es una bonita oportunidad noticias actuales 24 7 noticias al instante señores quienes se estarían reuniendo en la cumbre de la ceo p sabiendo que maduro está ahí hay que ver qué está pasando se están reuniendo con un dictador ya quienes consideran criminal de lesa humanidad y a quienes sus países los tienen sancionados que creen al respecto venezuela también fue tema en la gira del presidente de colombia gustavo petro quien llegó a parís desde allí en un encuentro con jóvenes invitó al mandatario de eeuu joe biden a reunirse con nicolás maduro para salvar la selva amazónica tenemos que tener una contraparte eeuu y los gobiernos que tienen responsabilidad territorial en la selva uno de esos es venezuela es una bonita oportunidad para que eeuu y venezuela hablen sobre algo positivo que es salvar la selva amazónica dijo que también nos lleva a esto a entender que gustavo petro es un mediador entre nicolás maduro y el gobierno de eeuu este jueves gustavo petro se reunirá con el presidente de francia emmanuel macron para hablar de la paz total y el viernes se va a entrevistar con los mandatarios de chile y argentina gabriel boric y alberto fernández respectivamente en el fin de buscar con un fin un acercamiento entre los gobiernos de nicolás maduro y los sectores de oposición así ya es como vemos que están reconociendo a nicolás maduro como un gobierno legítimo pero todavía es un gobierno en disputa pese a que ya se estarían haciendo actividades nicolás maduro saliendo hacia egipto para nadie es un secreto que la orden de captura y las sanciones la investigación es por parte de la cpi la corte penal internacional y su fiscal karim can continúan observando vigilando los movimientos de nicolás maduro el líder del régimen se está como pareciera como si se fuera a salvar de la justicia pero sabemos que todo puede dar un giro y darle una tremenda sorpresa al dictador maduro ya se consideraría ganador por los avances y los movimientos y más que ahora tiene un ayudante gustavo petro estaría siendo de secretario o secretaria de nicolás maduro o sea alguien que le organice los papeles le está organizando reuniones se está pidiendo cacao para el líder del régimen esto era de esperar porque gustavo petro y icolás maduro son amigos desde hace bastante tiempo y la forma en que hablaba petro llamando a maduro dictador eso era como un truco o una cortina de humo para poder ganar las elecciones comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo ah 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 no ah ¡Gracias!